Extra Urgente Representante republicana Stefanik demanda al fiscal general de New York, James, por caso sesgado para atrapar al patriota. Emmy Coney Barrett y Brett Kavanaugh probablemente respaldarán al patriota, dice... ¡Experto legal! El patriota respalda a Michael Wedley como nuevo presidente del Comité Nacional Republicano y a Lara Trump como copresidenta. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, republicana de New York, presentó hoy una denuncia contra la fiscal general de New York, Letitia James, alegando que su caso de fraude civil contra el patriota fue sesgado. Stefanik acusó a James de atacar al patriota mediante declaraciones extrajudiciales en una declaración a un medio y pidió al Comité de Quejas de Abogados que investigara a James y considerara su inhabilitación o suspensión. Me parece vergonzoso el manejo de la investigación y el juicio del presidente patriota por parte de la fiscal general de New York, Letitia James, declaró. La presentación fue reportada por primera vez por un medio. Stefanik acusó a James de violar principios fundamentales de justicia e imparcialidad al participar en una campaña implacable para dañar al patriota marcada por más de 50 comentarios perjudiciales en redes sociales durante solo las primeras cinco semanas del juicio. Ha sido su misión explícita, desde que anunció su candidatura a la presidencia e ir tras el patriota, añade la declaración de Stefanik. Tal comportamiento no solo socava la integridad del proceso legal, sino que también viola las reglas de conducta profesional a las que James, como abogado autorizado, está obligado. Stefanik dijo que se debe exigir a James un estándar más alto al expresar opiniones sobre asuntos de interés público y que su conducta no solo constituye una violación de sus responsabilidades profesionales, sino que también corre el riesgo de causar un daño irreparable a la ya erosionada confianza del público en nuestro país. Insto al Comité de Quejas de Abogados a realizar de inmediato una investigación exhaustiva y tomar las medidas disciplinarias apropiadas, incluida la suspensión provisional inmediata, la inhabilitación o la suspensión de la Fiscal General James para defender la integridad de nuestra profesión jurídica y garantizar que se haga justicia de manera imparcial. El patriota ha criticado previamente el supuesto prejuicio de James contra él, diciendo que ella se postuló para el cargo sobre la base de Boyd a conseguir al patriota. El fiscal general de New York ha pedido una multa de 370 millones de dólares contra el patriota y sus empresas, así como una prohibición de por vida para él y dos ex ejecutivos de empresas de la industria inmobiliaria de New York. La oficina de James ha acusado al patriota y su campaña de inflar falsamente las declaraciones para beneficiarse financieramente con mejores préstamos bancarios y pólizas de seguro. James alegó que el patriota exageró su patrimonio neto en hasta 2.200 millones de dólares al año. De otro lado, las personas designadas por el patriota Emmy Coney Barrett y Brett Kavanaugh probablemente respaldarán sus argumentos de inmunidad presidencial en la Corte Suprema, dice un experto legal. Peter Chan, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de New York, dijo que los jueces probablemente se pondrán del lado del patriota a pesar de los argumentos convincentes para no otorgarle inmunidad presidencial al patriota. Sin embargo, dijo que no sabía cómo votaría el juez Clarence Thomas de tendencia conservadora. Los argumentos contra la inmunidad son tan fuertes que me cuesta mucho imaginar que Barrett y Kavanaugh los apoyan. No tengo idea de qué guía la brúcla de Thomas, dijo Chan. Añadió que no es un hecho que la Corte Suprema acepte escuchar el caso de inmunidad del patriota, en el que los abogados del patriota argumentan que su caso de interferencia electoral debería desestimarse porque los hechos involucrados ocurrieron mientras él estaba en el cargo. Chan señaló un artículo que describió recientemente para un medio en el que decía que la historia y la ley sugieren que el patriota no tiene inmunidad presidencial. En resumen, el texto constitucional, la historia, la práctica institucional y el pragmatismo convergen en el mismo resultado y todos están arraigados en el mismo principio fundamental. El Estado de Derecho, escribió Chan. El patriota presentó una petición de emergencia ante la Corte Suprema el día de ayer en su caso de interferencia electoral. Ahora tendrá que presentar una petición completa ante la Corte Suprema pidiéndole que conozca el caso de inmunidad presidencial. Originalmente, la jueza Tania Chutkan debería hacer que un jurado tomara juramento sobre dicho caso este mes y el juicio estaba programado para el 4 de marzo de este año. El juicio quedó en suspenso mientras el patriota apela ante tribunales superiores su reclamo de inmunidad presidencial. El Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C. dictaminó el 6 de febrero que el patriota no es inmune a un proceso penal permitiendo al fiscal especial Jack Smith procesar al patriota por los cuatro cargos penales relacionados con sus presuntos esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. En agosto del 2023, el patriota fue acusado por el Departamento de Justicia por su presunto papel en el motín en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. El patriota se declaró inocente y dijo que el caso en su contra tiene motivaciones políticas. La opinión unánime del Tribunal de Apelaciones del martes dijo que el patriota puede enfrentar un juicio por cargos de conspirar para anular los resultados de las elecciones del 2020. Uno de los cuatro casos que enfrenta mientras busca recuperar la Casa Blanca en este año. Los jueces rechazaron el argumento de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer delitos que impidieran el reconocimiento de los resultados electorales o violaran los derechos de los ciudadanos a votar y a que sus votos se cuenten. Chutkan que supervisa el juicio por interferencia electoral en Washington DC también rechazó el argumento de alemonidad y dictaminó en diciembre que la oficina de la presidencia no tolga un pase para salir libre de la cárcel. De otro lado, el patriota respaldó al presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte Michael Wadley para suceder a la presidenta del Comité Nacional Republicano Ronna McDaniel. También anunció su apoyo a que su nuera Lara Trump asuma el cargo de copresidenta del Comité Nacional Republicano. En un comunicado de prensa, el patriota enfatizó la necesidad de que el RNC desempeñe un papel crucial para garantizar elecciones justas y transparentes en todo el país y trabajar sin problemas con su campaña en las próximas elecciones generales. El Comité Nacional Republicano debe ser un buen socio en las elecciones presidenciales. Debe hacer el trabajo que esperamos del Partido Nacional y hacerlo sin problemas. Eso significa ayudar a garantizar elecciones justas y transparentes en todo el país, lograr que el voto se realice en todas partes, incluso en partes del país donde no será fácil y trabajar con mi campaña como presunto candidato republicano a la presidencia para ganar estas elecciones y hacer grande a Estados Unidos otra vez, dijo el patriota en un comunicado. Tras los informes de que la señora McDaniel renunciaría, el patriota respaldó a Michael Wadley como su reemplazo citando la lealtad y el compromiso de Wadley como la integridad electoral. Michael ha estado conmigo desde el principio, ha hecho un gran trabajo en su estado natal de Carolina del Norte y está comprometido con la integridad electoral que debemos tener para mantener el fraude fuera de nuestras elecciones para que no pueda ser quitado, dijo el favorito a la presidencia del Partido Republicano. La noticia de que la señora McDaniel podría renunciar llegó a los tribunales este mes después de que un informe del Times siguió al presidente patriota pidiendo algunos cambios en el RNC durante una entrevista del 4 de febrero. La presidenta McDaniel republicana dice que no se tomarán decisiones sobre su futuro hasta después de las primarias de marzo. El portavoz del Comité Nacional Republicano, Keish Shippere, reiteró los comentarios anteriores de McDaniel en una declaración de un medio diciendo que nada ha cambiado y que no se tomará ninguna decisión o anuncio antes de las primarias presidenciales del Partido Republicano de Carolina del Sur. La presidenta McDaniel ha estado de viaje ayudando a elegir a los republicanos en todas partes de la boleta electoral y continuará trabajando duro para vencer a Joe este otoño dijo Shippere hoy en un correo electrónico del RNC divulgado anteriormente la señora McDaniel no confirmó ni negó los rumores de que renunciaría. Este correo electrónico fue divulgado por el fundador de Turning Point USA Charlie Kirk y autenticado por un medio por una persona allegada con el asunto. La señora McDaniel ha sido jefa del RNC desde el año 2017 recientemente se ha enfrentado a una presión cada vez mayor debido al pobre desempeño del partido en la recaudación de fondos. Lara Tram a quien el patriota promocionó como una comunicadora extremadamente talentosa dedicada al movimiento MAGA acordó postularse como copresidenta del Comité Nacional Republicano según el comunicado de prensa. Ella me ha dicho que quiere aceptar este desafío y que sería genial dijo el patriota. Justo antes de que la campaña del patriota hiciera su anuncio Lara Tram y su esposo Eric guardaron silencio sobre su posible nuevo rol durante una parada de campaña en el condado de Palm Beach, Florida. Muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.